En la tarde ganaría como loco doctora, en mi hora, con mis caballeros. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren, ya no te queden, ya no te lloren. ¡Juntos! En la tarde estoy aquí en la calle, abenando a el equipo de mi favor. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren, ya no te queden, ya no te queden, ya no te queden, ya no te queden. Ya no te queden, ya no te queden, ya no te queden, ya no te queden, ya no te queden. ¡Juntos! En la tarde estoy aquí en la calle, abenando a el equipo de mi favor. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren, ya no te queden. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren, ya no te queden. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren, ya no te queden. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren. Y yo me voy a dar a hacer para que no nos lloren. No hay caguales, no hay caguales, no hay caguales No hay caguales, no hay caguales, no hay caguales Yo sigo a los caguales a todas partes Caguales es un crecimiento que me lleva en el corazón Traía toda mi vida por ser campeón ¡Dale, dale, 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 dale Yo sigo a los caguales y tengo a buscar Yo sigo a los caguales a todas partes Caguales es un crecimiento que me lleva en el corazón Traía toda mi vida por ser campeón ¡Uno le apague, voy a parar el mundo! ¡En diario soy caballo, tengo amante! ¡En diario soy caballo, tengo amante! ¡En diario soy caballo, tengo amante! Los siglos nos avalen a todas partes Cada uno que intento, gracias Luis mejor soy un gran pueblo, y con contrase los siglos nos avalen a todas partes Aguares y sentimientos que te llevan el corazón, tu compañero la milita que te caerá, la vida 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 que te caerá, el dolor que te caerá, nunca te vamos a abandonar, hay que ganar, Con esta hinchada una vuelta quiero dar, vamos a jugar, con el rostrago a decir que yo hice la fusión. La reacción se deja todo en el talón, que yo no estoy, nunca te vamos a abandonar, hay que ganar, con esta hinchada una vuelta quiero dar. La reacción se deja todo en el talón, que yo no estoy. ¡Venga, Vargas! ¡Gol! ¡Gol, Vargas! ¡Gol! ¡Viva Rosal! ¡Gol! ¡Viva Rosalá! ¡Venga, Vargas!